Pedir un taxi de manera segura, conocer eventos culturales o deportivos, reservar entradas de cine o espacio en restaurantes, tener un directorio de servicios médicos, veterinarios, a mano. Todo esto gracias al ingenio de estudiantes de la Universidad de Costa Rica y su nueva aplicación para celular Didi. En el curso que llegamos al año pasado, desarrollamos una aplicación que se llamaba Reportico, en la cual trabajamos casi que todos los integrantes del curso y al final se dio un producto que la verdad estaba casi que listo para salir al mercado. Su proyecto es el resultado de la investigación en su carrera de ingeniería electrónica y gracias al apoyo de Capital Privado está disponible al público para su uso. Todos estos estudiantes decidieron realizar una propuesta en cuanto a aplicaciones web, aplicaciones en smartphones, aplicaciones de computadora, de tablet, etc. y resulta que la idea funcionó bastante bien. La aplicación es muy sencilla de usar. Se muestran tres categorías, Didi Taxis, Didi Eventos y Didi Rápidos, donde está el directorio de negocios. Entonces simplemente usted ingresa con clic y al segundo ya usted se le envió la petición de taxi a la central. Para más información puede escribir a eventos arroba didi.cr y Gracias por ver el video